La Iglesia Católica 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 salvación que nos has prometido ayúdanos que a través de estos medios que pones en nuestras manos podamos valorar los mejor sentirlos más parte de nuestra vida y con ellos crecer crecer aún más como verdaderos hijos que caminan hacia la salvación prometida madre santísima tú que fuiste la primera en aceptar esa voluntad de dios ayúdanos a caminar seguros en esta la iglesia de hijo jesucristo para que juntos podamos alcanzar ese premio prometido es estar en la jerusalén celeste donde gozaremos de toda la gracia y de todo el bien que hemos hecho en esta tierra glorificado en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy bien como siempre enfocándonos y ubicándonos en el tema en el que estamos entonces recordemos que estamos terminando esta parte estamos en la vida de cristo primera sección la vocación del hombre la vida en el espíritu en el capítulo tercero la salvación de dios y la ley y la gracia artículo 2 gracia y justificación y hemos visto ya un camino sobre la gracia la justificación hemos hecho los méritos que necesitamos para alcanzar esa santidad y esa justificación hemos hecho un camino hacia la santidad cristiana y pues en este ítem el número 4 de la santidad cristiana vamos a entrar en el número que nos corresponde el día de hoy el número 2016 este es el último numeral vendrán los números del resumen de esta de esta sección entonces entraremos en especificar un poco más que es esto de la gracia santificante que es lo que debemos hacer y vivir para poder obtener esa gracia esa santificación y pues siempre en el camino de lo que la iglesia durante la historia de la salvación y durante este tiempo de gracia de la iglesia fortificada pues nos enseña a vivir mejor ese momento entonces el numeral 216 dice así los hijos de la más santa madre iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de dios por las obras buenas realizadas en su gracia con su gracia en comunión con jesús esto es conforme el concilio de trento siguiendo la misma norma de vida los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa la nueva jerusalén que baja del cielo de junto a dios engalanada como una novia ataviada para su esposo Apocalipsis 21.2 entonces concluyendo este tema la gracia la adquirimos siempre perseverando muchas veces escuchamos este término perseverar 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 es decir tener constancia no desfallecer se nos pueden presentar miles de cosas que de pronto hoy quieran obstaculizar ese camino que el señor nos ha propuesto pero está en esa voluntad en esa fuerza adquirida del mismo dios que continuamos aún sobrepasando los obstáculos, pruebas, dificultades, penas, tristezas todo eso es parte de lo que nos fortalece para perseverar ¿por qué decimos esto? porque a veces en la primera en el primer obstáculo, en la primera prueba desfallecemos ya no queremos seguir a veces se nos presentan conflictos con personas mismas de la iglesia se nos presentan dificultades con los dirigentes eclesiales entonces nos bloqueamos y no queremos nada más la perseverancia terminó allí ya no queremos todos son iguales todo lo mismo pero es porque muchas veces nos enfocamos es en las personas y no aquel por el cual debemos continuar por aquel que estamos buscando y queremos llegar a ese premio prometido por eso nos dice el numeral 2016 de la recompensa de Dios es que nos enfocamos solamente en vivir ciertas cosas pero no en direccionarnos a la recompensa de Dios nosotros sabemos que la recompensa de Dios como nos dice el numeral casi al final es formar parte de la ciudad santa la nueva Jerusalén en donde está la ciudad santa la nueva Jerusalén en la presencia del padre entonces esa es la recompensa estar en la presencia del padre que para eso a veces se nos presentan dificultades que luchamos contra el mal que luchamos contra muchas cosas incluso que luchamos contra el pecado porque el pecado es el primero que obstaculiza llenarnos de gracia y perseverar porque a veces el pecado nos lleva a alejarnos de Dios y que ese es el fin del pecado alejarnos de Dios para que nosotros viviendo en el pecado no obtengamos la recompensa merecida esa es una de las primeras pruebas que nosotros enfrentamos en este camino hacia la gracia entonces al buscar la recompensa de Dios sabemos que debemos llenarnos de obras buenas como nos dice el numeral por las obras buenas realizadas con su gracia es que no solamente hacer pruebas no solamente es hacer obras no solamente es figurar porque a veces muchas veces lo que hacemos es buscar figurar resplandecer por nuestra propia luz y opacar la luz de Dios entonces en ese camino pues las obras buenas ya tienen una intención mala entonces necesitamos purificarla para que la gracia verdaderamente sea parte de nosotros entonces es un camino arduo lo sabemos es un camino de exigencia y sacrificio el pueblo de Israel en la antigüedad lo vivió salir de la tierra de Egipto a llegar a la prueba a la tierra prometida sufrió todo este camino ellos buscaban una recompensa la recompensa de la promesa hecha por Dios de heredar la tierra que emana leche y miel para nosotros ya no es esa tierra terrena sino es la tierra celestial allí donde vamos a buscar la eternidad en espera de la resurrección futura ese es el plan es el proyecto esa es la gran diferencia entre nosotros creyentes de la iglesia actual a los creyentes y seguidores de Dios de la antigua alianza ellos buscaban era la promesa hecha por Dios de ser pueblo de tener su tierra una tierra que es de ellos y llegaron a esa tierra y la promesa fue cumplida pero eso era parte de lo que el plan de Dios tenía para el futuro entonces necesitamos trabajar en ese sentido de que nuestras obras tienen que ser puras tienen que tener libres de cualquier intención que no sea digna de la gracia y de la presencia de Dios entonces muchas veces ese es el camino que es más se nos dificulta vivir lejos del pecado para poder vivir la plena gracia del Señor entonces necesitamos hacer un camino sabemos que perseverar cuesta eso nadie se lo puede negar pero necesitamos esforzarnos en creer en que Dios nos va a permitir y nos va a dar la fuerza para vivirlo como lo hizo con el pueblo de Israel entonces lo que este numeral nos invita es a buscar esa salvación esa gracia en el ser parte de la Jerusalén celeste es buscar la salvación porque si no somos salvados no disfrutamos de la Jerusalén celeste entonces por ende necesitamos hacer un camino especial un camino único un camino en donde el Señor nos permita gozar de todo aquello que esperamos entonces la gracia se adquiere a raíz de mi esfuerzo de mis obras nosotros debemos conservar esa gracia una gracia que hemos recibido desde el bautismo con nuestra vida sacramental hasta el momento de nuestra muerte porque es en el momento de nuestra muerte donde vamos seremos llevados o se dirigirá hacia el lugar de la salvación entonces eso es lo fundamental en el mantenerse en gracia tener esa meta saber que cuando yo muera debo llegar al lugar que se me ha prometido como el pueblo de Israel si nosotros nos olvidamos que esa es nuestra meta que ese es el lugar a donde tenemos que llegar pues se vacía el sentido de nuestra vida cristiana no tiene razón de ser cumplimos con muchas cosas pero no nos llena hacemos por hacer pero no lo vivimos lo sentimos empezamos a vaciarnos de la presencia del Señor eso es lo que reduce nuestra fe ya no hay confianza ya no hay seguimiento ya no hay perseverancia si lo hacemos bien y si no lo hacemos también o sea entra perdón la expresión un que me importismo de la fe y de Dios y solo está cuando verdaderamente no tenemos otra alternativa pero nunca lo ponemos primero a él entonces buscamos una moral solamente a conveniencia una moral que si bueno si está mal hacer esto pero no lo trabajamos no lo vivimos recordemos recordemos que esto nos lleva a vivir una vida de gracia o sea la vida de gracia es buscar estar bien delante del Señor lejos del pecado pero sobre todo lejos del pecado mortal porque si nosotros en este camino no buscamos estar en gracia y tenemos pecados mortales moriremos para la condenación por eso la muerte en pecado mortal es condenación la muerte en estado de gracia es la salvación sabemos que el Señor es misericordioso pero él también es un poquito exigente por eso nos pone un camino para hacer una perseverancia un querer que nosotros nos alejemos del pecado especialmente del pecado mortal de aquello que nos lleva a la condenación y todo aquello que nos lleva a la condenación es aquello que nos invita o nos incita a alejarnos de Dios entonces en el camino las cosas tienen que ser diferentes sabemos que no hay alternativa en esta crucificada entre el bien y el mal entre la muerte y la vida entre el pecado y la salvación entre la condenación y la salvación porque está en nuestras manos o nos condenamos o nos salvamos y entonces para evitar la condenación necesitamos perseverancia y como perseveramos viviendo una vida sacramental una vida de iglesia una vida de servicio ahí está el verdadero sentido o con Cristo o contra Él si estamos con Cristo sabemos que perseveraremos que lucharemos que superaremos las pruebas las dificultades que nos alejaremos del pecado mortal que viviremos nuestra vida sacramental para poder alejarnos de esa vida de pecado y empezar a construir una vida en Cristo esto esto es el fundamento que nosotros debemos tener y que no podemos perder de vista en ningún momento o sea necesitamos enfocarnos allí ver esa realidad de lo que estamos buscando que es la presencia del Señor entonces allí buscamos un signo de fe de esperanza de amor de unidad para poder crecer para poder vivir para poder sentir esa gracia de salvación entonces el Señor nos invita a alejarnos del pecado ya lo hemos escuchado en el catecismo en una de sus enseñanzas que nos presenta con claridad esta realidad por eso en el catecismo en el numeral 1035 lo habíamos escuchado las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno la iglesia el catecismo nos ha enseñado cuál es el camino que debemos seguir estamos viviendo un camino de crecimiento o de decrecimiento porque el pecado nos hace disminuir en gracia el pecado nos apoca en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe entonces debemos crecer en gracia y la gracia es liberándonos del pecado por eso la gracia es la que nos conduce verdaderamente a la salvación que anhelamos si nosotros morimos en gracia nos habremos salvado ya hemos hecho el camino de purificación de fortalecimiento de sostenernos en esa vida de fe que ya la salvación está dada por eso necesitamos estar siempre a los pies de nuestro señor jesucristo para que podamos sentir esa gracia para que él en su misericordia se vuelque hacia nosotros y nosotros podamos vivir lo mejor nuestro camino nadie morirá de hecho en gracia de Dios si no recibe del mismo Dios de una manera enteramente gratuita y misericordiosa el grandón de la perseverancia final esa es de la teología de la salvación es decir nuestra experiencia nuestra vida lo que somos en gracia es en perseverancia al final de nuestra vida que es lo que esperamos verdaderamente al final de nuestro tiempo cuando nos llega el momento de estar o no en la presencia de Dios solo nosotros lo sabremos porque hemos hecho un camino de gracia porque hemos crecido en gracia de Dios por eso la vida sacramental es importante en todo esto si yo quiero vivir en gracia yo debo de liberarme del pecado permanentemente yo necesito sacar esas manchas lavar mi corazón mi espíritu del pecado y solo lo consigo a través del sacramento de la reconciliación ahí es donde somos limpiados purificados y empezamos a entrar en gracia y para fortalecer esa gracia estar en comunión con Cristo es decir recibirlo a Él y hacernos uno con Él esa es la vida sacramental y eso es estar en gracia pero si vivo en pecado y no busco los medios y las alternativas para poder salir del pecado y tratar de vivir esa gracia creo que estaremos condenados para siempre y el problema es este que nos hemos acomodado a vivir en el pecado pero si que ya no puedo hacer nada yo sigo viviendo en el pecado porque así se está mejor porque así estoy viviendo mi vida claro estás viviendo tu vida terrena como tú quieres pero no estás pensando en el final a donde quieres llegar si es que Dios me perdona todo si te perdonará todo pero el modo como tú estás viviendo estás en contra de la voluntad de Dios estás en contra de sus enseñanzas y quien nos enseña todo esto y quien nos inspira en todo esto de caminar hacia Dios de vivir en gracia de Dios el Espíritu Santo y entonces si nosotros negamos esa autoría del Espíritu Santo en nuestra vida estamos en contra del Espíritu y recordemos que el Señor nos dijo quien ofende al Espíritu no tendrá salvación entonces no podemos permitir que nuestro ser humano que nuestra condición humana nos aleje de Dios el deseo de vivir como queremos que no nos aleje de Dios por eso repito o sea ha entrado ese que me importe mismo que no importa yo digo ay Dios verá si me salva o no me salva no lo estoy buscando pero está en manos de Dios o sea esa inestabilidad del hombre es la que no permite que las cosas crezcan y que no crezcan gracia porque ha perdido el final ha perdido el rumbo hacia la meta para todos nosotros creyentes para todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo nuestra meta es llegar a encontrarnos con el Padre cruzar esa meta y ser entre los victoriosos que entrarán allí en el podio de los valientes que han decidido caminar en el nombre del Señor y entonces a veces eso no nos va a permitir vivir una vida a plenitud en la presencia del Señor entonces es un camino arduo es un camino lleno de misterios lleno de muchas cosas pero si no empezamos a trabajar en purificar todos esos pensamientos el mundo lo que quiere es llenarnos de ideas que nos alejen de Dios eso está claro y en la actualidad con mayor fuerza para el mundo actual Dios no existe entonces tú vive como quiera entonces como para el mundo actual Dios no existe no hay meta no hay un final tú vive tu vida como quieras y eso basta entonces no hay perseverancia por eso no hay contacto con Dios por eso se debilita la oración se debilita la vida sacramental se debilita el contacto con Dios se debilita todo lo que tenga que ver con Dios y con su entorno y con su iglesia porque no queremos formar parte de nada de lo que tenga que ver con Dios y eso es lo que está ofreciendo el mundo en la actualidad la familia ya no importa porque eso es cosa de Dios y entonces si es cosa de Dios no me interesa yo vivo como quiera y con quien quiera los valores se perdieron porque no me interesa ni la vida no respeto la vida no respeto a los demás no respeto nada entonces estoy viviendo lejos de Dios porque Jesús lo que vino es a dignificar al ser humano a darle un lugar importante a valorarlo a los demás ama a tu prójimo como a ti mismo entonces en ese sentido perdemos el rumbo de las cosas que estamos haciendo por eso para salvarnos necesitamos estar en estado de gracia y en estado de gracia santificante es buscar esa santidad es buscar de hacer toda nuestra presencia de Dios por eso hace falta fortalecer nuestra gracia Él nos da esa posibilidad de vivir en gracia pero nosotros no la estamos abalabrando no la estamos aprovechando como debería ser y entonces con esa debilidad de carácter de pensamiento y de fe por eso el mundo choca contra los designios de Dios y ante nuestra falta de voluntad está venciendo el mundo está venciendo el pecado está venciendo estamos alejándonos cada vez más de Dios entonces por eso las cosas cambian son diferentes y no se viven como se deben vivir busquemos esa presencia de Dios del mejor modo posible actuemos en lo que Dios quiere para que nuestras buenas obras sean un verdadero signo de la presencia de Dios que verdaderamente eso muestra la gracia que hay en mí y en esa gracia crecer ayudar y vivir mejor nuestro ser iglesia nuestro ser parte de este cuerpo místico de Cristo que juntos alcanzaremos la salvación que juntos estaremos en la presencia de Dios y que juntos viviremos plenamente nuestro caminar nuestro vivir nuestro ser iglesia y una iglesia eterna esa Jerusalén celeste la tierra eterna donde viviremos a plenitud la gloria del Señor en su presencia eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios invita a vivir cuando nos llama a caminar en la perseverancia y en esa perseverancia hacia el final hacia donde quiero llegar a donde queremos llegar verdaderamente ese es el interrogante que tenemos que responder interiormente a donde quiero llegar donde quiero estar al final de mis tiempos verdaderamente estoy preparado para vivir ese momento es un camino es algo lo que el Señor nos quiere enseñar pero que está en nosotros si lo queremos aceptar o no vamos a un breve corte musical y regresamos enseguida inicio de espacio promocional la voz de María la voz de María tu saludo me trae alegría la voz de María la voz de María visita visita nuestro hogar noche y día la voz de María cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María el mensaje de salvación su misión es evangelizar como lo hizo María llevando la luz llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar la voz de María cada día llega a mí la palabra del Señor ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar con tu tarjeta de débito o crédito ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria en la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone y recuerda Radio La Voz de María siempre cuenta contigo La Voz de María visita nuestro hogar noche y día La Voz de María hay momentos madre mía en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo tocada por una añoranza indecible dadme oh madre un corazón arrepentido y humillado y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto en agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito protector de las almas como sentido de pertenencia de la casa de nuestra madre y una estampa de San José con la oración de la Voz de María que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía retrocede Satanás no me engañes de cosas vanas lo que me presente será inútil bebe tú mismo de tu propio veneno estamos ubicados en la ciudad de la Bolivariana calle Andrés Bello avenida Libertador manzana A villa 9 y en la isla corazón de Jesús del centro comercial Albán Borja para mayor información comunícate al 259 88 60 o al 259 88 70 los esperamos hola que tal te saluda el padre José Luis Vélez López asesor espiritual de Radio La Voz de María el amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del banco Pichincha o en las agencias de Pichincha mi vecino al número 2204 829 569 a nombre de Ramorza recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante soy el padre Tomás Guerrero tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco y o Servipagos cuenta corriente a nombre de Ramorza número 1049 16 100 gracias porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María muy bien queridos oyentes y seguidores de nuestra emisora la voz de María antes de continuar no nos olvidemos que entramos en un tiempo especial estamos entrando en un tiempo único estamos en el mes de octubre mes de las misiones pero también es un mes en el cual nosotros como emisora de evangelización tenemos una actividad específica la mariatón entonces es para invitarlos a que nos acompañen en todas las actividades y en todas las cosas que el tiempo de mariatón será para nosotros para vivirlo mejor para que podamos por eso el mariatón ayudemos a esta la voz de María para seguir adelante en esta evangelización entonces una de las grandes actividades que vamos a tener es la intervención el acompañamiento de cantautores y músicos católicos entonces durante el tiempo de la mariatón tendremos esta esperanza entonces invitamos a todos los cantautores y músicos católicos que quieran acompañarnos en la mariatón que se pongan en contacto con nosotros que nos quieran brindar ese espacio ese tiempo y ustedes dirán si bueno estoy hablando de la mariatón pero y cuando comienza pues justamente nuestra mariatón es en este mes de octubre iniciaremos el lunes 23 de octubre hasta el domingo 29 de octubre es una semanita en la cual vamos a dar lo mejor de nosotros a que invitarlos a todos a que formen parte de esta gran familia de la voz de maría y pues nos colaboren sobre todo porque sabemos que todo esto es para poder cubrir todas las necesidades que hay en la voz el mantenimiento de todas las áreas no solamente aquí de nuestras instalaciones sino de las antenas de los transmisores hay una cantidad de equipos y cosas que hay que hacerle mantenimiento de poder llegar y de poder hacer servicios y algunos pagos y muchas cosas que hay que a veces también entendemos que por la situación actual se nos complica también a nosotros y a ustedes pero yo sé que confiando en María Santísima confiando en que esta radio de María es de ella y para ella nosotros devotos de la Santísima Virgen María nos vamos a hacer presentes y vamos a estar en esta semana colaborando de lo mejor posible y por eso la primera invitación es para todos los cantautores y músicos católicos que nos acompañen durante ese tiempo y con eso lanzamos también esta gran campaña aprendiéndonos el lema de este año entonces el lema de este año es con María en el corazón haga hago mía esta misión entonces estamos aprendiéndola también nosotros entonces a veces nos trabamos pero aquí vamos con María en el corazón hago mía esta misión y cuál es la misión que la radio la voz de María siga adelante que siga evangelizando que siga llegando a los hogares por el dial 88.1 por las redes sociales twitter facebook youtube cualquiera de estos medios allí estamos presentes para llegar a los corazones para llevar el mensaje de salvación para que este como este programa de aprendizaje de enseñanza llegue y nos haga crecer cada día más entonces necesitamos continuar en esta labor por eso durante este tiempo de la mariatón ven apóyanos músico y canta autor católico ven apóyanos necesitamos de ti de ese granito de arena para poder seguir construyendo esta evangelización en nuestra emisora necesitamos de todo el apoyo que podamos de todos de todos los que nos siguen porque necesitamos seguir esta evangelización apoyar la obra en la cual nuestra madre santísima está haciendo su presencia con ese amor de madre tú eres un músico que evangeliza a través del canto de la alabanza ven ayúdanos a evangelizar por eso se pueden comunicar con nosotros al 259 88 70 259 88 70 en la extensión 306 ese es el número para que tú cantautor y músico católico te pongas en contacto con nosotros y de ese modo podemos salir adelante seguir con esta gran iniciativa para todos los músicos católicos que quieran acompañarnos entonces esta mariatón siempre se verá siempre se hará todo a partir de este mes de octubre todos los días octubre es dedicado a la virgen santísima al mes del rosario mes de la misión y una parte de la misión es evangelizar a través de este medio entonces todo este mes de octubre apóyanos ayúdanos con tu presencia con tu colaboración con tus donaciones en donde los podemos hacer ya lo sabemos en las diferentes cuentas bancarias en el banco de Guayaquil el banco del barrio en el produbanco y servipagos en el banco del pichincha o mi vecino tú puedes hacer tu contribución tu depósito y salir a comprar voy a donar esto para Radio María y allí en el banco del barrio o en el banco de Guayaquil donde estés allí puedes hacerlo o en el produbanco o servipago estoy en servipago y voy a apagar la luz pero también voy a apagar dar mi colaboración a Radio María o al banco pichincha mi vecino allí estoy aquí está mi vecino sí yo puedo hacer sí claro todo es posible porque mientras tú quieras ayudar a esta emisora en el nombre del Señor y bajo el patrocinio de María Santísima lo podemos hacer y si no entramos a nuestras páginas salve la revista salve Regina www.salvergina.com o lavozdemaria.es cualquiera de las dos entras hay un link donde tú puedes decir aportaciones haces tu aportación con tu tarjeta de crédito o débito y nos contribuyes para seguir adelante siempre esperamos de tu ayuda de tu generosidad y en esta mariatón aún más porque sabemos que tú estás movido por el amor del Padre en el Hijo a través de María Santísima entonces sigamos caminando sigamos viviendo este tiempo y sobre todo en este tiempo de mariatón ser generosos de corazón dar para recibir yo doy de lo que tengo para recibir bendiciones abundantes de parte del Señor y por la intercesión de María Santísima nuestra Madre muy bien y continuamos con esta segunda parte de nuestro programa entonces estamos viendo hay que llegar a la gracia santificante con la gracia santificante perseverar hasta el final porque sabemos que al final nuestro recompensa el lugar donde viviremos esa ese final es en la Jerusalén Celeste pero insisto hay algo que impide que nosotros vivamos esa realidad y es el pecado mortal con pecado mortal se pierde la gracia santificante muchos preguntan y mis pecados veniales bueno los pecados veniales son pecados veniales son pecados pero veniales pero ellos no excluyen la gracia de Dios caemos con frecuencia y con mayor frecuencia en el pecado veniales pero aún así el Señor en esa parte es muy misericordioso muestra su amor en decir bueno te has equivocado has fallado has cometido pecados veniales bueno no has negado la presencia del Espíritu Santo y la gracia entonces estamos bien y eso no es una cosa actual o una cosa del último tiempo no eso ha venido desde mucho tiempo desde el concilio de Trento en la sesión 14 en el capítulo 5 allí nos dice tanto lo que es la gracia en el pecado venial y lo que es la gracia en el pecado mortal en cambio en el pecado mortal como nos dice el concilio de Trento todos los pecados mortales aún los de pensamiento son los que hacen a los hombres hijos de la ira y enemigos de Dios hijos de la ira porque sale nuestra voluntad sale lo que hay en nuestro corazón entonces muchas veces sale la ira y enemigos de Dios porque el que comete pecado mortal está en contra de la voluntad de Dios Dios te ha dicho no hagas esto no hagas lo otro porque pierdes gracia porque te condenas tu vida porque manchas tu corazón y a veces esas manchas son difíciles de sacar entonces al cometer pecado mortal tú te estás poniendo en contra de la voluntad de Dios y al ponerte en contra de la voluntad de Dios te estás convirtiendo en enemigo de Dios es necesario recurrir a Dios también por el perdón de todos los pecados mortales confesándolos con distinción y arrepentimiento es que si no hay arrepentimiento no estamos ganando gracia y continuamos en pecado mortal en consecuencia cuando los fieles cristianos se esmeran en confesar todos los pecados de que se acuerdan los proponen sin duda todos a la divina misericordia con el fin de que se los perdonen 30 sesión 15 capítulo 5 entonces sabemos que si los confesamos si los confesamos de corazón y hacemos ese arrepentimiento y acto de no volver a caer en el mismo pecado mortal entonces estamos buscando la gracia y la gracia a través de la misericordia del Señor se nos dará Él no nos niega esa oportunidad porque sabe que queremos que estar con Él pero si nos aferramos al pecado nos alejamos de Dios entonces por eso nos dice el mismo concilio nos convertimos en enemigos de Dios no queremos aceptarlo no queremos tenerlo cerca no queremos vivir con Él entonces es allí donde verdaderamente nos alejamos de Dios y Dios tampoco es un impositor tampoco es un tirano tampoco es un ser maligno que dice que todo está mal no lo que Él sí hace es respetar nuestra libertad el libre albedrío Él te propone las cosas Él te propone cómo vivir Él te propone cómo llenarte de gracia en cómo vivir esa gracia pero está en tu voluntad en tu libertad si lo aceptas o no que el mal existe sí y por qué Dios no erradica el mal es la pregunta de siempre para todos vivir en gracia es porque Dios permite que el mal a ver si tú eres capaz de alejarte de Él para que tú crezcas y en tu libertad en tu libre albedrío seas consciente de lo que es bueno para ti o no de que si tú a través de esto de la presencia del mal te dejas seducir por él o quieres mantenerte en gracia eso es parte de la perseverancia el mal te seduce el mal te busca el mal se te pone como lo mejor para ti pero tienes tú unos principios que es la gracia de Dios tú tienes alguien que te ayuda a discernir esa parte que es el Espíritu Santo que tú has recibido en tu vida sacramental si tú te dejas seducir por el mal y caes en el pecado mortal es porque por tu voluntad lo has decidido y te has puesto en contra de lo que Dios ha puesto para que tu vida sea diferente entonces a veces Dios permite el mal es simplemente para ver qué tan fuerte y segura está la gracia en ti y que si tu vida de fe tu vida en creer en Él y tu aceptación de Él es fuerte o no que Él te brindará los medios para salir de eso sí para eso está el Espíritu Santo pero si tú niegas esa acción del Espíritu Santo estás en contra del Espíritu Santo que es ponerte en contra de Dios y a la vez te estás negando la posibilidad de la gracia entonces si nosotros nos mantenemos obstinados en seguir en el pecado en vivir esta vida así como doble entonces la gracia se va perdiendo en el camino porque el mal el pecado y todo lo que nos atrae del mundo va a tener más fuerza que la gracia de Dios porque no hay en ti nada que lo fortalezca para eso está la Eucaristía los sacramentos la celebración eucarística todo lo que la Iglesia propone es para tu fortalecimiento en gracia y que el pecado no te domine si nos mantenemos obstinados hasta el final sabemos que perderemos la gracia santificante que nosotros nosotros no podemos vivir a plenitud ese don de Dios y nuestra perseverancia desaparece y el final la meta de nuestra vida y nuestro peregrinar por este mundo ya no será la Jerusalén celeste sino que ya sabemos a donde terminaremos donde concluirá nuestro ser y recordemos que estando allí en el lugar lejos de Dios no hay salvación no hay resurrección futura no hay vida en la Jerusalén celeste no hay nada de todo esto que Dios nos está proponiendo y eso es un acto de fe que debemos tener es un acto de fe en el cual nosotros debemos vivir y vivir mejor esa es la realidad de nuestro camino en la fe así como se nos proponen tantas cosas en el mundo Dios también nos propone algo que no es solamente temporal para esta vida para este tiempo para lo que somos acá sino que va y repercute en la vida futura en la vida eterna en la salvación que se nos ha prometido y entonces es en ese sentido que nosotros debemos vivir mejor nuestra presencia en el Dios y sobre todo permitir que el Espíritu Santo avicte en nosotros porque todo lo que hagamos nosotros es en contra de Dios y no aceptar al Espíritu Santo entonces eso se convierte en un pecado más grave porque vamos en contra del Espíritu Santo entonces debemos perseverar esa persistencia en el amor en la gracia en el camino que debemos hacer es lo más importante para nosotros debe ser lo más importante para nosotros si no lo hemos hecho comenzar no es tarde nunca es tarde para vivir a plenitud la vida en el Señor nunca es tarde para dejar el pecado y comenzar una vida de gracia buscar todos los medios para que esa gracia se dé si mi estilo de vida no me está permitiendo vivir la gracia cambia permítele a Jesús ser ese alfarero que te moldea que te da forma que hace de ti ese hijo de Dios digno de la gracia santificante y de la salvación que te ha prometido cuando nosotros lo vivamos cuando nosotros lo sintamos verdaderamente hemos sido renovados hemos sido convertidos en gracia de Dios y así nuestra perseverancia será fácil y será un don gratuito del Señor porque es una virtud esa perseverancia es una virtud vivir en esa presencia del Señor entonces debemos perseverar ser constantes en buscar esa virtud y esa perseverancia porque Dios lo que más quiere es que tú te salves por algo envió su hijo al mundo para salvarnos no nos olvidemos de esa parte Dios busca todos los medios y pone en ti todos los medios para que tú te salves para que tu vida sea en gracia para que tú estés bien como hijo suyo y muchas veces el mundo nos seduce todas estas cosas nos seducen y nos alejamos de él como nos habla la parábola del Padre misericordioso el hijo que se llenó del mundo que se jactó del mundo que estuvo con el mundo y cuando vio su error regresó con humildad ante el Padre eso es lo que Dios quiere si hemos vivido en pecado si hemos vivido lejos de gracia si hemos estado en un camino que nos ha estado alejando de él volvamos a él y él nos recibirá con los brazos abiertos así lo hizo el Padre misericordioso abrió sus brazos se aferró al cuello de él de su hijo y sintió que había vuelto a la vida recuperó al que estaba perdido eso es lo que tenemos que hacer nosotros buscar ese reencuentro con el Señor sentir que el Señor nos ayuda a vivir mejor nuestro camino nuestra fe y que podemos superar todos estos obstáculos para que nuestra perseverancia nos lleve a la gracia santificante a la gracia de ser llenos de él llenos de su presencia llenos de su amor llenos de lo que él nos está proponiendo y mostrando esa es la realidad eso es lo que nosotros necesitamos vivir esa gracia santificante esa gracia de vida esa gracia de esperanza entonces ¿cuál es el camino que deseamos seguir? ¿cómo queremos perseverar hasta el final en la gracia santificante sabiendo que es algo que nos está regalando el Señor para nuestra salvación? está en ti hacerlo es tu voluntad está en tu libertad pero Dios quiere que tú también pongas parte de ti en ser que esa gracia no nos lleve al momento de la muerte a la perdición sino a la salvación ¿qué buscas tú en tu vida de fe? ¿qué buscas tú en tu ser iglesia? ¿alguien más ocupar un lugar o buscar privilegio o en verdad servir y dar al Señor de lo mejor de ti entonces es allí donde nuestro camino es verdaderamente importante todo lo que el Señor hace por nosotros para que esa gracia se mantenga para que esa perseverancia se fortalezca y no decaiga en el primer momento que nos encontramos con algo que el pecado y el mundo nos propone ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? está en nosotros ¿qué es lo que deseamos? si no queremos ser justificados sabemos que el camino es fácil si queremos ser justificados es un camino de fortalecimiento es un camino de vida es un camino de esperanza entonces está en nosotros en nuestras manos decidir cuál es el camino que debemos recorrer cuál es el camino que deseamos hacer para llegar a esa gracia y entonces pensar que siempre el auxilio nos viene de Dios Dios nos va a prestar todos los medios y todas las cosas para que nosotros podamos vivirlo para que nosotros contemos verdaderamente nuestra vida como uno de los elegidos del Señor porque de nosotros depende si hay una razón divina en nuestra voluntad que nos haga perseverar para caminar mejor para llegar a la plenitud de los tiempos en nuestra vida futura y la vida futura es la vida en la eternidad entonces es en ese camino que nosotros seguimos es en ese camino en que nosotros hacemos las cosas y sentimos que verdaderamente estamos actuando del mejor modo posible allí nosotros viviremos a plenitud lo que Dios quiere ser salvados y por lo cual Jesucristo vino a nosotros para darnos esa salvación para que nosotros podamos sentir verdaderamente que Dios está con nosotros y que seremos parte de esa ciudad santa la nueva Jerusalén que es vivida aquí en parte y eternamente en la presencia de Dios que el Señor nos ayude que verdaderamente nosotros nos vistamos de gala para recibir al Esposo a Cristo en nuestra vida que es parte de ese preámbulo y perseverancia de estar y desear estar en la presencia de Dios y que de ese modo sintamos que somos los favoritos del Señor los elegidos para una eternidad bienaventurada alabado sea Jesucristo hemos escuchado enseñanzas de la Iglesia Católica de la Iglesia Católica Gracias por ver el video.